Congo, oye, oye Congo, to' salí con el anelón, Congo, ya salí a la ni Congo, po' el salá, peple libozó Ongoyama Kaseyia Pwanyao yoyaloukomo Lelo e komi akuchula Mbote na Bino Balandiya, emision na Biso Tolo Belandembo Lelo Lissusu, nkolo a pesi Biso Nngonga Poto Koutana, Biso na Bino na ya ngoto pesi et merci, Biso to Kota kanaban dako na Bino sans permission, Bino Boyambaga, Biso na mot temaya Bilingo, kakandenge to Salakana Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si nos vemos en el video, en la descripción de los videos, hay un gran de gran, un gran parmi los grandes. Esto es muy importante que nos introduzimos. mangi té me avan totali sabiso totali sabiso no biño pa yo tomi tomo pesa merci cinnamon bako a su gira bisotopecy motena boca belgique epaya ya polo kitengé moody to pese motessica azali topessi alpha moussan pa wakumpala motessica azali petopecy ya reiki lo mbou nambo de Belgi. ¡Mote esika Azali! ¡Sanz ublie, López toko grain de bote! ¡Tope si yo Mote López! ¡Toke en amboca France, ¡tope si mote la física ¡Nzau! ¡Tope si mote la troue ¡Mokuna! ¡Pe, tope si mote ¡Nan Sebos! ¡Kwange! ¡Tobosanite Fatuma, La Patrona! ¡Tope si yo mote la otra! ¡Tope si mote la Angleterre! ¡Esika api, tope si mote ¡Na joli menga ¡Mokuna! ¡Pe, tope si ¡Moté! ¡Nan Tatama Pasa, Balenyoí ¡Séngén Ples! ¡Tope si yo mote! ¡Esika Azalii ¡Séjourna Gabon! ¡Lélu es ¡Moté! ¡Toke en amboca ¡Esa émissions spéciales! ¡Ou bien plus que spéciales! ¡Pasque c'est un grand parmi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.